Hoy les voy a enseñar a hacer la pasta para las conchas en tazas, ya que me lo han estado pidiendo mucho, así que eso es lo que les voy a mostrar. Bueno, yo aquí tengo mis ingredientes. Tengo una taza de azúcar. Es azúcar común, la que usamos para el café. Tengo aquí una taza de manteca. Uso manteca vegetal de la marca Crisco, pero ustedes pueden utilizar cualquier manteca vegetal que tengan a la mano. Incluso se puede utilizar manteca de puerco, pero pues ya le cambia un poquito el sabor. Vamos a batir esto un poco para que se integre perfectamente. Lo pueden hacer en su batidora, lo pueden hacer a mano también, como ustedes gusten. Ya que lo integramos, le vamos a agregar una taza de harina. Y la vamos a mezclar. En este caso ya lo voy a estar haciendo a mano para que me sea más fácil. Y por aquí tengo la otra media taza. Esa se la vamos a agregar poco a poquito. Yo se la agregaría toda de un jalón, la taza y media, pero por motivos de mostrarles, de que aprendan, se la voy a agregar poco a poco. A como yo vaya viendo que la voy a ocupando. Recuerden que nos debe de quedar una masa como para las tortillas y que no se nos pegue en nuestras manos. Si ustedes pueden darse cuenta aquí, yo la traigo toda pegada en las manos. Pero eso siempre pasa cuando la apretamos, nos va a pasar eso. No importa que ya esté con una buena consistencia. Si ustedes quieren trabajarla así, de esa forma, ya la pueden trabajar. Pero va a ser un poquito difícil porque está muy aguada. Entonces yo aquí le voy a agregar la mitad de la harina y la voy a seguir trabajando. Estoy trabajándola en un tazón porque no quiero llenar toda la mesa o el lugar donde estoy trabajando. Pero podemos batirlo muy bien en el counter, en la mesa donde estemos trabajando. Y ven, como ya agarra más consistencia, mejor consistencia. Pero para mi gusto aún le falta. La voy a agarrar con esta mano que no la embarré. Y ven, ya la podemos trabajar así, de esa forma. Pero yo le voy a agregar toda. A mí me gusta agregarla a que quede con más consistencia aún. Entonces, completa una taza y media de harina. Una taza de azúcar. Una taza de manteca. Manteca vegetal. Y taza y media de harina. Y ya nos va a quedar perfecta. Ahí está. Ya está integrada toda. Y ahora sí la voy a poner aquí en la mesa para que vean cómo se trabaja. Bien. Ahí está. Lista. Y esta mano está súper pegada porque fue con la que la amasé. Pero esta vean que no. Por eso siempre hay que tener una mano limpia. Ahí queda. Y para pintarla, pues solamente le ponemos el colorante. Aquí les voy a hacer una poquita. Una poquita de color. Porque no necesito mucha. Le vamos a agregar colorante azul. Ahí. Y solamente la mezclamos. Y de esa manera la pinten. La estoy trabajando con la espátula porque no quiero mancharme las manos. Hoy no me puse guantes. Pero así. Una vez que le ponemos la pintura, se va a ver un poco más aguada. Entonces le podemos agregar un poquito más de harina. Después de agregarle el colorante. Así queda. ¿Ven? Al final así queda. Miren. De esa forma. Si quieren a otros colores, pues le agregan otros colores. Si la quieren de chocolate, le agregan este polvo de cocoa en polvo. O le pueden agregar. También este. Un poquito de salsa de chocolate. Nada más que va a ocupar más harina. Y así nos queda. Bueno, espero les haya gustado. Si tienen dudas, por favor me las dejan. Y yo con gusto. Les ayudo con sus dudas. Les ayudo con sus dudas. Gracias.